¿Cómo empezó? En Disney estamos comprometidos a crear un mundo mejor, un mundo de pertenencia. Disney se compromete a celebrar un mundo inclusivo y respetuoso. Creamos historias, personajes, experiencias y productos auténticos e inolvidables que capturan la imaginación de nuestras audiencias globales. Desarrollo de talento. Para atraer talentos diversos a nivel ejecutivo, invertimos en programas de desarrollo de talentos como Black Talent Network, Women's Talent Network para asiáticoamericanos isleños del Pacífico y Women's Talent Network para talentos latinos. ¿Hay trabajo por hacer? ¿Más barreras que romper? ¿Más avances por hacer? Sí, claro. ¿Pero la historia de mujeres innovadoras que hacen magia en el cine? Su historia no está lista para desvanecerse, ni siquiera cerca. Hoy, más que nunca, la narración cinematográfica es ciencia. La narración cinematográfica es tecnología. Y las mujeres están ayudando a redefinir la ciencia y la tecnología en el cine. Y eso significa un futuro valiente, audaz y sin límites para todos y cada uno de los narradores. ¿Cómo está yendo? Juez permite que 9.000 mujeres demanden a Disney por disparidad salarial. Ahora te jodes, amigo mío. Un juez certificó el viernes una demanda colectiva que alega que Disney pagó a 9.000 mujeres menos que a sus homólogos masculinos. Lori Andrews, abogada de las demandantes, aplaudió el fallo fuera de la sala del tribunal en el centro de Los Ángeles. Disney ha estado engañando a estas mujeres durante cuatro años. Nos dijo, les encanta su trabajo, les encanta la marca, pero quieren ser respetadas y tratadas como deberían ser en el lugar de trabajo. Vaya, vaya, Disney. ¿Dónde quedó eso de que The Force is female? Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida viendo la avalancha feminista que se le viene a Disney con esta demanda mientras como palomitas. Cuando pensé, entonces, ¿de qué ha servido toda la chapa? ¿Toda la propaganda machacona de empoderamiento feminista que viene resonando con cada nuevo proyecto de Disney desde el año 2015? Si así tratan a sus empleadas, si ni más ni menos que 9.000 han decidido unirse en una demanda colectiva contra la compañía, donde queda todo el empoderamiento, el guilt power y la moralina constante en todas sus películas, si ni la propia compañía es capaz de cumplir las ideas que impone a su público. Acompáñenme a ver esta indignante historia de cinismo, hipocresía y superioridad moral, protagonizada por La Casa del Ratón, que ha acabado saliendo mal. Adelante con la intro. En el año 2019, con motivo del estreno del Ascenso de Skywalker, la cuenta oficial de Star Wars en España publicaba el siguiente tuit. El final de una saga legendaria es también una película que fomenta la igualdad de género. No te pierdas, hashtag Star Wars, hashtag El Ascenso de Skywalker, 19 de diciembre en cines, que acompañaban de esta imagen de Rey mirando al infinito súper empoderada. Este fue el desenlace de una larga trayectoria que comenzó con Kathleen Kennedy en 2015. Estamos tratando de hacer crecer en la fuerza laboral un número de mujeres en puestos ejecutivos y en todos los puestos dentro de la empresa y con las películas que estamos haciendo y con los protagonistas que estamos poniendo en las historias. Así que recibo un gran apoyo con eso. Pero el 50% de nuestro equipo ejecutivo son mujeres. Y estoy seguro de que habrá mucha gente a la que le sorprendería que estemos haciendo películas de Star Wars y que la mayoría de las personas involucradas en el desarrollo de esas historias sean mujeres. Y creo que está marcando una gran diferencia en las historias que intentamos contar. Yo también siento que es una película de Star Wars, no tengo ninguna duda. Por otro lado, quiero asegurarme de que pongamos en esa posición a alguien que esté preparado para el éxito. No es solo un trabajo simbólico buscar y tratar de encontrar una mujer a la que podamos poner en la posición de dirigir Star Wars. Y es interesante porque tengo esas conversaciones conmigo. Desde entonces hemos tenido numerosos episodios de reivindicación feminista en Star Wars. Como por ejemplo este otro gran momento sucedido en la Star Wars Celebration de 2023. Entonces mi personaje, ya sabes, es una líder poderosa. Ella es una líder poderosa. Sí, sí. En un mundo muy centrado en la mujer, en el que estaba muy emocionado de estar porque siento que Star Wars es muy patriarcal. Qué falso eso. Por lo que fue genial tener este tipo de figura centrada en la mujer. Pero estas no son las únicas reivindicaciones feministas que hemos tenido en Disney. Con cada nueva película live action, con cada nueva película de Marvel o serie de Marvel, obteníamos más y más campañas de los showrunner, actores y guionistas sobre la importancia de la representación femenina en sus producciones. ¿Qué importancia tiene el componente femenino del universo Marvel? Vemos que la presencia femenina va en aumento, y cada vez es una parte más importante. La representación justa e igualitaria en el cine es increíblemente importante. Y es importante no solo para nuestras historias, sino también para el mundo y nuestras audiencias. Puedes ver cuánto quiere el público historias como esta basándose en el éxito de Captain Marvel. Y yéndonos un poco más lejos, en octubre de 2022, Tatiana Maslany tuvo estas palabras para el ultramachista fandom tóxico de Marvel. Hay mucha resistencia a que una mujer simplemente exista en ese espacio de superhéroes. Ciertas personas tienen ese derecho al espacio, e incluso existir como She-Hulk. Es un jódete, y eso me encanta. Es que este mismo año, antes del estreno de la Sirenita Live Action, Halle Bailey decía lo siguiente sobre su personaje. Ariel lo dejó todo por el chico, pero no creo que eso refleje a las mujeres modernas de hoy. Entonces ahora, se trata más de que Ariel encuentre la libertad para sí misma, gracias a este mundo con el que está obsesionada. Eric es la cereza del pastel, pero no todo se trata de él. Todos recordarán como en la D23 del pasado año, nuestra princesa favorita Rachel Segler defendía la modernización del personaje de Blancanieves. Dijiste que le aportarías un toque moderno al escenario. ¿Qué quieres decir con eso? Solo quiero decir que ya no somos 1937 y escribimos absolutamente una Blancanieves que el príncipe no va a salvar. El príncipe no la salvará y no soñará con el amor verdadero. Ella sueña con convertirse en la líder que sabe que puede ser y la líder que su difunto padre le dijo que podría ser si fuera intrépida, justa, valiente y sincera. Y creo que es una historia realmente increíble para que los jóvenes de todo el mundo se vean a sí mismos en ella. Y este mensaje feminista no solo se ha quedado en las promociones pedorras de los productos de Disney. En los últimos tiempos hemos asistido a una auténtica guerra contra nuestros héroes de la infancia. Los humillan, los degradan y los convierten en verdaderos despojos. Y siempre hay un denominador común, una mujer empoderada, perfecta e insoportable que los sustituye sistemáticamente. El absurdo ha sido tan delirante que hasta hemos tenido productos de superhéroes con empoderamiento feminista en donde se dan escenas absurdas que no tienen que ver con la trama en absoluto que transcurren en un baño de mujeres y que su directora justifica así. ¿Puedes hablarme sobre ese aspecto del mundo real de ese tipo de empoderamiento femenino en el baño? Esa escena es muy importante para mí. Y realmente tuve que luchar por esa escena porque mucha gente no entendía por qué era tan importante porque si la miras desde el nivel superficial, piensas que es una escena extraña. Realmente no tiene ningún propósito en la trama, ¿sabes? Realmente podrías entender la historia y podrías cortarla y aún entenderías lo que estaba sucediendo en la historia. Pero pensé, esta es la escena más importante de todo ese episodio para mí, porque realmente muestra la magia y la calidez protectora del baño de mujeres. Es un entorno hermoso y seguro. A mí, quiero decir, afuera en el bar, tal vez estas mujeres se habrían peleado en Resi. Pero por alguna razón, cuando superas la barrera mágica de la puerta del baño de mujeres, te encuentras en el entorno más protector, amoroso y solidario. Una chica que conoces en el baño de un club irá y te ayudará a enterrar a tu amigo si es necesario. Y ahora resulta que después de haber alejado e insultado al fandom crítico, haciéndonos gaslighting progre, intentando que pensáramos que los equivocados somos nosotros, resulta que el feminismo de Disney era solo una fachada. California aprueba demanda por igualdad salarial contra Disney. 9.000 mujeres demandarán por presuntas violaciones de compensación. Tira cuervos y te comerán los ojos. Ha llegado el momento de que Disney ponga su dinero en lo que dice con respecto a su señalización progresista de virtudes, ya que gracias a la aprobación del estado de California, 9.000 mujeres podrán continuar con una demanda colectiva en su contra, alegando que la empresa les pagó a sabiendas menos que a sus homólogos masculinos. Y es que según la nota de Bounding into Comic proveniente de la información recogida en Variety, estamos ante la demanda de igualdad salarial más grande hasta la fecha admitida por el estado de California. Y afectaría, entre otras, a las trabajadoras de Disneyland, Lucasfilm, ABC y Marvel. Desde que esta demanda está en marcha, Disney ha insistido en que el estado de California la desestime por estar fundamentada en acusaciones demasiado amplias. Pero la abogada de la acusación lo tiene claro y declaró lo siguiente. Disney nos ha estado engañando durante cuatro años y hoy se demostró que estaban equivocados. Este caso no se trata de nueve demandantes individuales, se trata de todas las mujeres de California que trabajan para Disney y que están hartas de que les paguen menos que a sus homólogos masculinos y que buscan un trato justo. Eso es todo. Ya se ha hablado en alguna ocasión sobre la ley antidiscriminación de California, una ley identitaria basada en prejuicios progresistas, en donde además se invierte la carga de la prueba. Y ahora le va a tocar a Disney demostrar que está pagando el salario justo a sus empleadas y no ellas demostrar que cobran menos, pues según afirma la abogada, las empleadas han cobrado hasta un 2% menos que los hombres. Si estuviéramos en otro momento de la historia, probablemente defendería la locura que supone una ley injusta como esta, pero sinceramente es Disney. Llevan demasiados años apoyando este tipo de iniciativas, dando pábulo a estos relatos. Y si lo señalas, encima no dudan en emplear a toda la maquinaria de la mierda para callar a las críticas. Eso sí, todos esos fans de Brie Larson, Halle Bailey y de Rachel Segler que salen de sus cuevas a llamarte misógino cada vez que dices algo de sus ídolas empoderades, están calladitas con esta noticia. ¿Por qué será? Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.